Las expectativas de José Manuel Parada en el reencuentro de Isabel Pantoja y Chelo García Cortés El periodista ha dado su opinión sobre su enfrentamiento. . Dentro de unas semanas Isabel Pantoja y Chelo García Cortés se volverán a ver las caras en Supervivientes, reality en el que participan como concursantes. Habrá que esperar para ver si la cantante y la televisiva deciden limar asperezas durante su estancia en la isla. . José Manuel Parada, 3. . 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